Agapito Díaz no se cansa de buscar trabajo y es lógico cualquier nicaragüense quiere darle de comer a su familia veamos el reporte que nos tiene nuestro licenciado compañero desempleado campesino Agapito Díaz y estos chavalos que quieren ir a comer un pollo no tienen zapatos y todavía tuve que empeñar mi machetito y es que si no no me venía para Managua, no es que no me pagaron en el Burro Guas algún día la voy a ir a recuperar mi machetito como están amiguitos soy yo Agapito Díaz no es que no consigo trabajito y ando así mi cumbo y me lo tuve que empeñar hermanito voy a buscar trabajo en esta calle de aquí tal vez consigo no es que la María dice que la Carmen le llevo a cubrir y ya no me quieren ni fiar en la venta fíjate huele así el puto ay Dios mío mi lindo ¡buena! trabajito, trabajito, trabajo no te creo trabajito, trabajito le hago lo que usted quiera aquí en su casa es que la voy a darme la cara ¿como estás patrón? es que miren le venía a decir que yo callate yo te voy a llamar bueno voy a estar allá John pues veníte acá ahí te vuelvo a llamar John es que le estaba diciendo que mire yo le puedo hacer con su rombito en la casa mire le limpio las berras, la casa, la camioneta, le boto la basura, lo que usted quiera pero vos no sos de esos que andan en una vida mandado ¿verdad? no yo solo ando en una vida fíjate si yo ando trabajando y yo este lo que usted quiera yo se lo hago si pero todo buen trabajo maneja su machete ¿dónde está el tuyo? es que no tengo realidad y lo tuve que empeñar mi machete huele aquí en púchica yo lo tuve que dejar allá en su moto es de que no te creo man ¿como no patrocito? denme un voto de confianza hombre yo le voy a limpiar bien sus cositas en la casa ¿me vas a meter a la casa? no me voy a meter pero a arreglarle la cosa a chapudarle con las manos los palos y todo ya que estas aquí me vas a agarrar bien si claro que si me vas a limpiar si la basura me la vas a ordenar por eso voy a sacudir la camioneta si voy a ir a ver si el perro no lo bañaron ayer y por si acaso me lo baña ¿como no patrocito? yo te voy a pagar bien oíste si como no cuidado me vas a dar una letra pero no me vas a pagar con comida ah no con la letra si es que es un joyo el otro día me hizo trabajar un montón y después me salió con comida no hombre en efectivo en efectivo una persona honesta soy yo en efectivo patrocito va pues como no patrocito gracias si como no patrocito gracias ya ah ya ya termine espérame ya voy por fin me gane unos centavitos con las 10 put como es en los gringos en cash no hombre ahí viene el patrocito a pagarme patrón mire ya me la volé bajate bajate si no ahora subí si si no hombre volvete a bajar si ahora darte vuelta ya viste la casa roja ahí es amarilla amarilla ahí es ahí vive la juana dale pues yo te llamo cualquier cosa no estaba hablando conmigo ok no que paso ya terminaste? ya patrocito le saqué la verdura le chapude el jardín le lavé la camioneta le bañé al perro todo tranquilo y le limpie los portones mire le estoy dando un ip aquí ve ahí estamos patrocito ya ya me tengo quiero yo hombre fíjate que yo no yo no pensaba que que lo hiciera suyo si yo trabajo es trabajo patrón te voy a pagar porque me cae piensa mire que eso si gracias patrocito te voy a dar todo este dinero para que te ayude como no patrocito gracias ¿y no nos vas a contar? no patrocito yo confío en usted gracias patrocito mira a comer algo pues vale la comida los chavalos va bien aquí voy a comprar algo por fin ando reales dame una hamburguesa doble una hamburguesa doble con queso si dame un hot dog grande el mas grande que tengas y un sandwich con doble queso doble queso? si espérate espérate la maría agapito agapón mi tío roberto y cuatro hamburguesas doble con queso para llevar con mayonesa bastante yo porque ahí serían estamos hablando de cuatro hamburguesas 150 150 150 como no? este aquí tiene 20 mas 30 100 130 mas 20 50 150 señor está jugando conmigo porque estos billetes son de jugar como que son de jugar? si son de jugar no vuelvo a agarrar dinero en efectivo ahora es una de las tarjetas de crédito voy a agarrar porque los mangos no le roban a uno hay disculpe amigo mas puede amigo cuídese mas puede amigo